Presidenta, obra en secretaría un proyecto de resolución firmado por varios senadores que está también en la banca de cada uno para que sea puesto en consideración. Corresponde entonces votar la habilitación sobre tablas a mano alzada del proyecto 615-24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas requiriéndose dos tercios de los votos. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas tardes.